Muy bien, ¿qué tiene Brocal? Nos vamos en vivo con nuestro querido compañero Gustavo Galino que tiene novedades a propósito de lanzamientos de Samsung. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, acá me ven. Me vine para la tienda de Samsung, la tienda de canales y planes, donde está todo el ecosistema de Samsung, de los teléfonos, obviamente, que ahora vamos a hablar, que están, ya les adelanto, con beneficios hasta el 31 de marzo. Así que aquellos que estén pensando en ese cambio de teléfono tan importante, es el momento de pensarlo. Y vamos a contarles las novedades. Porque, bueno, como saben, esta nueva serie, la serie S24 5G de Samsung, viene con inteligencia artificial integrada en una revolución, en un cambio total. Así que estamos realmente en la puerta de una nueva era de telefonía para que aquellos que estén interesados puedan conocer todo lo que va a estar pasando ya con este teléfono, con esta línea de teléfonos y lo que se viene. Tremendo, ¿eh? Gus, contanos un poco más de los lanzamientos específicamente, de las características. Dale, vamos a hablar un poquito de eso. Como les decía, la serie S24, que tiene tres teléfonos, el S24, el S24 Plus y el S24 Ultra 5G, tiene integrada lo que es Galaxy AI. Y eso es, básicamente, inteligencia artificial en tres cosas que está bueno que ustedes sepan. La primera tiene que ver con la traducción automática de las llamadas. Por ejemplo, vos estás haciendo una llamada por una persona en otro idioma, por una consulta, por un negocio, o en un viaje, lo que sea. Y, bueno, tenés esa herramienta que es gratuita, que viene integrada ya a lo que es el sistema del teléfono. Y en tiempo real te va a estar ayudando a poder, vos, transmitir lo que le querés decir a la otra persona y, a su vez, entender lo que la otra persona te dice. Está, obviamente, en un montón de idiomas y es súper accesible, súper fácil de usar. Además, esa herramienta de traducción automática también se puede utilizar en lo que son los mensajes. O sea, vos podés estar mensajeándote a través de la aplicación nativa del teléfono y vas a poder estar en tiempo real teniendo una traducción de lo que te están diciendo en otro idioma, como para que la conversación y la comunicación sean más fluida, que eso es algo que me parece que es súper interesante. Y, además, también la IA de Galaxy va a estar integrada a lo que son las notas y a lo que son los textos. Vos podés, por ejemplo, pedirle al teléfono que te resuma un texto. O sea, vos tenés una minuta de una reunión o te pasaron, de repente, un capítulo que necesitás tener como un resumen de lo que se dice y vos podés hacerlo. También podés pedirle que haga como un, lo que sería como unos highlights o un destaque de ese texto. Y también, obviamente, otras funciones inteligentes que están muy buenas. Con lo cual, empezamos a notar cómo la tecnología nos empieza a dar realmente una herramienta que es visible. Después, por otro lado, también hay otra cosa que a mí me encanta y que está buenísima y que esto seguro a mucha gente que le gusta usar el teléfono para sacarse fotos, para hacer videos y contenido, lo va a empezar a utilizar mucho. Que tiene que ver con la edición inteligente, la edición de imágenes con la cual vos, por ejemplo, podés cambiar el fondo, podés pedirle al teléfono que automáticamente haga un mejor encuadre o enderece la imagen, que quite elementos de la imagen. Y todos ustedes dirán, bueno, pero hay que ser un poco experto. No. Es muy sencillo. Simplemente marcando el objeto en la parte de edición, en el modo de edición de la foto, lo podés hacer muy fácil. Podés quitar, incluso, como decía, algo que no querés que esté en la foto. O incluso hasta mover algún elemento y, obviamente, también rellenar la imagen con inteligencia artificial. Algo que mucha gente está empezando a probar. Eso de, necesito mejorar el fondo o ampliarlo, a ver, con una IA que me ayude como a crear ese mundo. Entonces, con la IA generativa, realmente estamos viendo que este teléfono, bueno, es capaz de hacer esto y es algo muy, muy interesante. Y después también, obviamente, otra cosa que está pensada para cambiar mucho lo que es la forma de usar nuestros teléfonos, tiene que ver con las búsquedas. Ustedes sabrán que cuando uno ve en las redes sociales, por ejemplo, estamos en Instagram y vemos, no sé, una prenda de ropa o vemos un artículo tecnológico también, por ejemplo, y nos interesa, tenemos que salir de la aplicación y nos vamos o a Google o nos vamos a otro lugar a buscar más información. Bueno, eso está cambiando. Ahora, con la alianza de Samsung y Google, vos podés hacer lo que es un círculo, o sea, activás el inicio del teléfono, el botón de inicio, marcás con un círculo o simplemente con el dedo mostrando qué es lo que querés ver y automáticamente te va a abrir dentro de la pantalla sin irte de la aplicación todo un menú en el cual vas a tener una búsqueda optimizada, también con IA, por supuesto, en la cual vas a poder ver de qué marcas el artículo, qué precio tiene, bueno, toda la información agregada y vos básicamente estás en la misma aplicación y no salís y tenés como una búsqueda contextual, algo que también está incluido en los teléfonos de la serie S24 5G que está ofreciendo Samsung. Y ahora vamos a lo más interesante para quienes les haya gustado todo lo que les conté, que tiene que ver con los descuentos y beneficios, básicamente quienes se acerquen o por la web o en las tiendas de Samsung van a poder acceder a dos opciones de acá al 31 de marzo de beneficios. El primero tiene que ver con básicamente el plan recambio, que es que vos traés un teléfono viejo, no importa qué teléfono sea, simplemente con traer un teléfono que ya no estés usando, te van a dar un voucher de 200 dólares a favor para la compra de tu nuevo teléfono. O también podés optar por un e-voucher, que son básicamente un descuento que es del 50% para la compra de unos BATS, que son los auriculares, que yo los recontra recomiendo, los BATS Pro, realmente son espectaculares y ayudan mucho a las actividades diarias, a quienes quieran también, además de tener el teléfono, tener elementos de ecosistema, porque obviamente hoy por hoy cuando pensamos en tener los teléfonos, pensamos también en auriculares, pensamos en reloj, pensamos en un montón de cosas que podemos utilizar y que ayudan a tener una mejor experiencia. Así que queda hecha la invitación, pueden pasar por las tiendas, como esta de acá de Calanés Silvianes, que está espectacular, súper linda, con una atención bárbara de los chicos que están acá de Samsung, siempre atentos, y pueden ver todos los productos, no solamente de la telefonía, sino en general que tiene Samsung para ofrecerles. Divino U, muchísimas gracias, tremendos piques, impresionante todos los artículos que tiene Samsung para ofrecernos, así que buenísimo, nos vemos la próxima, gracias. Dale, un abrazo, nos vemos.